Tengo una idea. No sé cómo hacerlo. Tampoco tengo plata. Para eso son los fondos concursables. Es una oportunidad que entrega vía universitaria para estimular la iniciativa individual y grupal mediante el financiamiento y asesoramiento de proyectos universitarios. ¿Y puedo postular? Sí. Compañías de teatro, charlas, clubes deportivos, proyectos sociales, concursos, ciclos de cine, entre muchísimas alternativas han recibido un impulso para lograr sus objetivos. Te voy a presentar a los ganadores de este 2015. Categoría Acción Social y Liderazgo Público. Ser parte del Pre-Ubandes es un honor. Hace seis años yo era alumna de este pre-universitario. Hoy soy coordinadora general. Tenemos más de 200 alumnos de 15 comunas de Santiago. El pre-universitario es real. Gracias a él yo pude entrar a una de las mejores universidades de Chile. Los fondos los utilizamos para dos cosas. Para el material de estudio y para darles una gran colación a los alumnos para que puedan aprovechar al máximo esta oportunidad. Acompáñame es un proyecto social que busca vencer la soledad de los adultos mayores. Para esto el voluntario visita al adulto mayor durante dos horas a la semana. Junto a alumnos de la Universidad de Los Andes quisimos hacer actividades todos los sábados. Para niños, para mamás, escuelitas de fútbol, catequesis y misiones puerta a puerta. Los fondos los vamos a usar para el transporte, para los materiales y para la comida sábado a sábado. El proyecto Juntos en Comunidad es un proyecto nuevo que comenzó este año en donde queremos trabajar con los adultos mayores de un condominio. Esto lo realizamos visitando este condominio cada 15 días y realizándole diferentes actividades a estos adultos mayores. Los fondos que nos entrega Vía Universitaria los vamos a destinar a diferentes objetivos, principalmente todo lo que es audiovisual, ya que con esto promovemos este proyecto y realizamos las diferentes charlas que le hacemos a los abuelitos. Según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, existe una diferencia de un 1000% entre jóvenes de los tratos sociales más altos y los tratos sociales más bajos dentro de Chile. Esta diferencia tiene que ver con la participación cultural y artística de los jóvenes en su vida diaria. Entregarte a tres de sus talleres culturales de danza, arte, música y teatro busca ser un factor de cambio en estos jóvenes. Los recursos que ganamos a través de Vía Universitaria los vamos a utilizar para comprar los materiales de arte, de música y los insumos necesarios para poder realizar nuestros talleres todos los días sábados. Bandes Emprende trata sobre hacer clases de gestión microempresarial a mujeres jefas de hogar de la comuna de La Banechea. El objetivo de esto es, en el fondo, entregarles herramientas para poder emprender. El fondo impacta directamente a las familias, donde transforma este proyecto que nace solamente de las mujeres a un proyecto que reúne a todas las familias. Pretendemos hacer crecer este proyecto en todos los ámbitos, tanto para darnos a conocer dentro de esta universidad como afuera de la universidad y también para poder invertir en ellos mismos. Categoría Recreación y Sustentabilidad. Regrencias a la Sereo es un programa que busca el debate principalmente en nivel universitario. En una versión pasada lo hicimos a nivel de Universidad de Loa Ande, los alumnos sabían a través de eventos de Facebook. Y este año queremos hacerlo a nivel universidad, pero en cuanto a universidades nacionales. Los fondos concursales los queremos utilizar principalmente para masificar aún más el programa y hacerlo más conocido, ya que hasta ahora es conocido a nivel de la Universidad de Loa Ande y algunas universidades del sector. Quisimos fomentar la vida universitaria a través del deporte mediante el Campeonato Interfacultad de 2014 de Fútbol. Con la ayuda de los fondos concursales queremos financiar el arbitraje, la indumentaria de los jugadores y los premios para continuar con esta linda tradición deportiva universitaria. Nuestro proyecto se trata de renovar el piso del muro del taller para proveer una plataforma adecuada para las colchonetas y así se pueda desarrollar la actividad correctamente. Con el excedente, si es que tuviésemos, hacer un nuevo techo para que así se pueda escalar en invierno. Categoría trayectoria. Pruebo del Portillo es un preuniversitario que realizamos con niñitas del Colegio Almendral que queda en La Pintana, un sector vulnerable. Lo que nos motiva a realizar este proyecto es poder entregarle a las niñitas herramientas para que tengan la posibilidad de elegir. Los fondos serán destinados para la movilización de los voluntarios y para comprar colaciones para que las niñas puedan soportar con energía las largas jornadas de estudio de los días sábados. En el fondo, lo que trata es de enseñarle a la mujer hábitos de vida sana, de autocuidado y que ella también pueda traspasar todas esas cosas a su núcleo familiar. Y en el fondo, a través de esta discusión de conocimiento, pueda generar una sociedad a la larga más sana. El proyecto Compartiendo una Alegría pretende conocer, compartir, acompañar y ayudar a las mujeres del Centro de Salud Mental El Pequeño Cotolengo a través de diversas actividades. El principal impacto que se genera es un vínculo entre los alumnos y las mujeres a través de las diversas actividades que realizamos. Y en las mujeres se logra incrementar sus habilidades. En los alumnos cambia la percepción que tienen de las personas con capacidades diferentes. Vía Universitaria entregará a todos los proyectos asesorías en áreas como conceptos estratégicos, conducción de proyectos, administración, liderazgo y marketing. ¡Wow! ¡Tenemos todo! Es el momento de ponerse a trabajar. Quisiera dar mis felicitaciones a todos los que ganaron este año en el fondo concursable de proyectos de los estudiantes, que han sido fantásticos. Supongo que ha sido muy difícil para el curado escoger a los mejores. Los proyectos son todos muy buenos. Y me da mucha alegría, me da mucho orgullo, porque son proyectos que están pensados para servir a otras personas que lo necesitan, para servir a los que más lo necesiten. Y es una preocupación muy importante, muy central para nosotros. Y quisiéramos impulsarla con toda nuestra fuerza. Y por eso estamos muy orgullosos de estos proyectos que se han presentado y que se ejecutarán. Y ya hay mucha agua que ha pasado bajo el puente. Hay mucha historia de esto. Y realmente es una ayuda muy grande para la universidad. Estoy muy contento porque este es el verdadero espíritu de la Universidad de Los Ángeles. Formarse bien para servir a los demás. Gracias.